Adivina qué hago esta noche. Yo voy a adivinar lo que vais a hacer vosotros. Ver si nuestros dos concursantes de hoy se llevan hasta 74.000 euros. Talento. Hoy vienen Eva H. y Melanie Olivares. Sorpresas. Y sobre todo, intuición. Adivina qué hago esta noche. El miércoles a las 10 y 45 en 4. ¡Suscríbete al canal!